En esta discusión, discutiremos la cuestión de discusión de por qué la cuenta de gastos generales puede tener un saldo de odor o acreedor al final del periodo, y cómo manejarlo. Bien, entonces si vemos una pregunta de ensayo como esta o una pregunta de discusión como esta, ¿es posible que queramos comenzar con, qué es la sobrecarga? ¿Cuándo podría una empresa utilizar los gastos generales? ¿Qué tipo de empresa utilizaría los gastos generales? Y si solo tenemos ese proceso, podemos recoger algunos puntos simplemente discutiendo el tema general, incluso si no sabemos exactamente qué está pasando con este negocio de saldos de débito y crédito, ¿cómo manejar eso? Así que el lugar para empezar a pensar sería pensar, ¿qué es la sobrecarga? Bueno, los gastos generales generalmente se utilizarán en un tipo de empresa de fabricación. Podría usarse en una empresa de servicios, pero generalmente estamos pensando en los dos tipos de forma de fabricar inventario, y esos van a ser un sistema de costos de proceso y un sistema de costos de trabajo. Cuando se piensa en ejemplos entre un costo de proceso y un costo de trabajo, generalmente elegiría el sistema de costos de trabajo. Creo que la mayoría de la gente está más familiarizada con eso, y podría ser más intuitivamente fácil de pensar a medida que avanzas en algunos de estos ejemplos. Así que iría al sistema de costos del trabajo y comenzaría a pensar, ¿qué significa ser gastos generales? ¿Gastos generales crecientes dentro de un sistema de costos del trabajo, y los gastos generales es uno de los tres componentes que se incluirán en nuestro inventario? Entonces, cada vez que pensamos en el inventario, pensamos que tiene al menos tres cosas en falla. Tiene los materiales, por supuesto, pero ese es solo un componente. También tiene la mano de obra y los gastos generales. Entonces, ¿cuáles van a ser los gastos generales? Va a ser todo lo estimado que no podríamos aplicar en un sistema de costos de trabajo, específicamente a un trabajo en un proceso. Sistema de costos a un proceso. Así que no sabíamos exactamente dónde ponerlo, y, por lo tanto, queremos ponerlo en proceso, pero no sabemos cómo soportarlo. Con la documentación de respaldo, las hojas de trabajo, no sabemos a qué trabajo ponerlo, por lo tanto, no pudimos ponerlo en trabajo en proceso, sino que tuvimos que ponerlo en esta cuenta llamada gastos generales, y luego esos gastos generales se aplicarán al trabajo en proceso. Pero la única forma en que podemos hacer eso es dividiéndolo de alguna manera, estimando a qué trabajo se debe aplicar, y luego podemos hacer la entrada en el diario, eliminándola de la sobrecarga al trabajo en proceso, apoyándola con las hojas de costos del trabajo. Así que si te imaginas lo que va a pasar en términos de una cuenta T, entonces podría ser bueno escribir la cuenta T. Esta es una cuenta T para la sobrecarga. Va a ser una cuenta T muy fea, pero todo lo que está en el lado izquierdo de la cuenta T son costos reales. Así que lo que sucederá aquí es que tendremos costos reales, que serán cosas como mano de obra indirecta, materiales indirectos y cualquier otra cosa en la fábrica, como los servicios públicos en la fábrica, cualquier cosa que no podamos aplicar al trabajo que está en la fábrica. Así que la depreciación del equipo, cualquier cosa en la fábrica, la visita a la fábrica, las herramientas pequeñas, ya sabes, pequeñas en la fábrica, en cualquier salario, por supuesto, sería la mano de obra indirecta en el salario en la fábrica que no podríamos aplicar directamente a un trabajo también va a estar allí, el seguro de servicios públicos en la fábrica, todas esas cosas se van a incluir en los gastos generales, lo que significa que queremos ponerlas en el inventario, pero no sabemos en qué trabajo ponerlas, así que tenemos que ponerlas en la sobrecarga. Luego usamos algún tipo de método de asignación con los porcentajes asignados de propiedad en orden. Para asignarlo, sacarlo de la sobrecarga y ponerlo donde queremos que funcione en proceso. Ahora bien, ¿por qué no pudimos ponerlo en marcha desde el principio? Porque no sabíamos a qué trabajo ponerlo. Una vez que hacemos el método de asignación. El método de asignación no consiste en hacer esta entrada de diario, lo cual es fácil de hacer. Podemos hacer la entrada en el diario, pero no lo que está ahí para hacer es los documentos de respaldo de que los trabajos van a tener varios trabajos, y eso es lo que se desglosa por este número. Así que este número se dividirá en varios trabajos, y eso es lo que vamos a tener ahora. Este número, entonces va a ser solo una estimación, sin embargo, porque la forma en que lo tengo aquí, y esta es la forma en que probablemente quieran pensarlo. Parece que todo sucede en un buen orden oportuno, lo que significa que tenemos los costos incurridos, los costos reales en gastos generales, y luego lo aplicamos al trabajo al final del mes. Pero eso no es lo que realmente sucede. Lo que realmente sucede es que lo aplicamos a los trabajos a medida que avanzamos a lo largo del período de tiempo. Y, por lo tanto, no sabemos cuánta sobrecarga deberíamos aplicar realmente, porque en realidad no lo sabemos. Estamos aplicando cosas como los servicios públicos y cosas en las que aún no se ha incurrido, en lo que se ha incurrido, pero no sabemos cuál es la factura hasta fin de mes, por lo que no sabemos qué son realmente los gastos generales. Así que tenemos que estimar, en otras palabras, este es un número estimado que estamos usando para asignar aquí. Y eso significa que los costos reales siempre van a ser diferentes a la estimación, porque eso es lo que será una estimación, a menos que seamos estimadores perfectos, lo cual no es probable, entonces siempre va a haber una diferencia. Eso significa que si estos costos reales, los débitos son mayores que lo que asignamos, el crédito quedará con un saldo deudor. Y si eso sucede, habríamos aplicado de manera insuficiente porque los costos reales serían mayores de lo que asignamos. Por otro lado, si lo que asignamos es mayor que los costos reales, la cuenta de gastos generales quedaría con un crédito, y si la cuenta de gastos generales se queda con un crédito, entonces habríamos aplicado en exceso, habríamos aplicado más que los costos reales. Así que eso es lo que significa tener un saldo deudor o acreedor al final de este proceso. Ahora bien, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Está bien tener un saldo deudor o acreedor al final? Y la cuestión es que queremos que sea cero al final, porque queremos empezar este proceso de nuevo el mes que viene. No tenemos, no queremos tener este resto allí. Queremos empezar de nuevo. Así que lo que normalmente hacemos es cerrar esto. Queremos que esto llegue a cero. Entonces, de alguna manera, sea cual sea el saldo que quede, queremos que sea cero. Entonces, si tiene un saldo acreedor a fin de mes, lo debitaremos para que sea cero. Ahora, por lo general, si se trata de un número pequeño, que con suerte lo es, si nuestra estimación estuvo cerca, entonces vamos a poner el otro lado en el costo de los bienes vendidos. Entonces, si quedaba un saldo de crédito, vamos a debitar los gastos generales de la fábrica, y acreditar el costo de los bienes vendidos, y el costo de los bienes vendidos que se acreditan, es solo una cuenta que estamos usando para liquidar. Entonces, el hecho de que estemos acreditando el costo de los bienes vendidos, en ese caso, haciendo que el costo de los bienes vendidos disminuya, lo cual es muy inusual. Por lo general, los gastos solo aumentan en la dirección del débito. Eso está bien, por lo general, porque se supone que debe estar en material en este punto. Si es una cantidad pequeña, estamos de acuerdo con eso. Haremos que el costo de los bienes vendidos baje para que podamos cerrar la cuenta de gastos generales y comenzar este proceso de nuevo en el próximo mes. Si, por el contrario, la cuenta de gastos generales tuviera un saldo deudor, entonces tendríamos que acreditar los gastos generales, y el costo deudor de los bienes vendidos para que baje a cero. Ahora te estarás preguntando, bueno, entiendo por qué reduciríamos los gastos generales, pero, ¿por qué lo pondríamos en el costo de los bienes vendidos? Porque el siguiente paso desde los gastos generales es el trabajo en proceso, y luego los productos terminados, y luego el costo de los bienes vendidos, si seguimos la cadena de eventos desde los gastos generales hasta el momento en que finalmente se vende. Pero la verdadera respuesta a eso es porque es lo más fácil de hacer ponerlo en el costo de los bienes vendidos, porque si vamos al costo de los bienes vendidos, es una cuenta temporal, que se cerrará a las ganancias retenidas, y no tendremos que preocuparnos por eso de nuevo. Entonces, la justificación para eso sería que, si está en material, y no sabemos exactamente qué sucedió, porque es una estimación, hagamos lo más fácil, que sería cancelarlo a una cuenta de estado de resultados, que luego se incorporará a las ganancias retenidas, y ya no nos molestará en un momento posterior. Y eso es lo que terminamos haciendo. ¿Qué cuenta de cuenta de la cuenta de resultados debemos utilizar? ¿Costo de los bienes vendidos? Porque ahí es donde terminará una vez que finalmente llegue a la cuenta de resultados, una vez que finalmente gastemos esta información. Ahora bien, si esta cantidad, el sub o el exceso de aplicar el saldo de odor o acreedores material, es significativo, es mucho. Nos equivocamos mucho. Nuestra estimación estaba realmente equivocada. Entonces vamos a querer, no podemos simplemente descartarlo. No deberíamos, porque va a distorsionar nuestros ingresos netos, afectar la toma de decisiones. Entonces, lo que tenemos que hacer es averiguar cómo vamos a asignarlo, a los tres componentes donde podría estar. Vamos a tener que averiguarlo. Vamos a tener que encontrar una manera de asignarlo a lo que queda en el trabajo, en proceso, lo que está en los productos terminados, y lo que está en el costo de los bienes vendidos. Así que, de nuevo, si es en material, simplemente lo deduciremos del costo de los bienes vendidos. Eso es lo fácil de hacer. Si es material, entonces tenemos que encontrar algún método de asignación, y pensar con más precisión hacia donde creemos que debería ir. ¿Debería irse? Y eso va a ser en tres lugares. Tendremos que asignar a los tres lugares el trabajo en proceso. Quiero decir que los gastos generales se destinarán al trabajo en proceso, y luego a los productos terminados, y luego el costo de los bienes vendidos se distribuirá, entre esos tres.